En aquel equipo peruano, en aquel partido, Tapó Quiroga jugó Duarte, Ola Echea y Díaz fueron los centrales, el mudo Gutiérrez fue lateral izquierdo, para el Mundial jugaría Salguero y Ola Echea correría a ser lateral izquierdo. Cueto y Velázquez jugaron en la mitad de la cancha, Leguía abierto por un lado, pero con tendencia a ir al centro, Uribe, Oblitas y La Rosa. Y en el caso de Francia, en esa época todavía no eran titulares Tigana ni tampoco el Chato Yirés. Tigana entra, Tigana entra en este partido. Se lo ganan ya en el Mundial, pero yo era hincha de este pelucón, Dominique Rocheteau, este delantero que justamente lo vemos con la pelota. Ahora, más allá de lo que decía Manuel, de cosas que destacamos y que valoramos, yo creo que algo muy importante era, más allá de los ritmos y más allá de las velocidades, porque eran tiempos en donde había más tiempo, más espacios, pero el cuidado del balón, un equipo con mucha personalidad para manejar la pelota, incluso en una zona de campo propio, como vamos a ver en algunas imágenes del segundo tiempo. Aparte, ¿en qué escenario? ¿En qué escenario? Entonces, yo siempre, cuando uno pregunta por las raíces del fútbol peruano, no está nunca de más volver a ver estos partidos, estos videos, para entender quiénes somos y por qué no podemos aspirar, en todo caso, a recuperar aquello que de alguna forma hemos perdido. Mira cómo se juntan, haciendo triángulos por los costados, los jugadores peruanos, progresando en ataque ante un rival que le estaba costando en ese momento lo que era el repliegue defensivo. Claro. Y está Juan Carlos. Queda definido que a Oblitas le costaba menos hacer la banda que a Leguía, ¿no? Leguía le gustaba ir más por el centro para asociar. Y aquí vemos a Velázquez, mira cómo sale Velázquez, cómo pasa. Cinco delanteros en el Perú, Daniel. Velázquez, como tú dices, rompiendo líneas. En esa época también el medio centro podía romper líneas. Como Velázquez, quizás no aprovechamos la jugada. Cinco contra tres. Llegó a ser la superior de América del equipo peruano. Tú hablabas del cuidado de la pelota. Perú le quitó la posición de balón en determinado momento del partido a uno de los elencos que mejor manejaba la pelota, que era Francia. Bueno, tenía nada menos que a Platini. Sí, pero mucho partía por él. Sí, mucho partía por quien vemos en pantalla, ¿no? En el medio campo con Cueto siempre, siempre dándole un destino mejor al balón. Y acá hay un tema importante. En esa época Perú jugaba a uno o dos toques. O sea, era una selección que por momentos no conducía tanto la pelota y tenía esa posibilidad de asociarse a uno o dos toques. Hoy, eso lo destacamos en los grandes equipos del mundo de la actualidad. Y lo tenía Perú en los ochentos, como estábamos observando en imágenes. Queda claro en este resumen que el organizador del equipo peruano era Cueto. O sea, de todas las jugadas que estamos viendo de Perú, en todas las pelotas pasa por Cueto. En las mejores jugadas de Perú, Cueto está presente. Eso. Y el desequilibrante de Perú era Uribe, en el uno a uno. En el mano a mano. Otra vez, pasa por Cueto. O sea, no lo ha editado Cueto el partido, no. Pero todas las jugadas de Perú en ataque pasa por Cueto. Y aquí lo que decíamos, Oblitas jugaba muy, muy de puntero, puntero, mientras que le guía, aquí lo vemos, juntándose con Cueto, que aquí pierde la pelota en una jugada y genera una situación clara para Francia. O sea, tenía que equivocarse en alguna. El maestro, bueno, dentro del manejo distinto, arbitral que había en esa época, hemos visto un upside no cobrado, y este es un penal clarísimo que también... Y la salida de Ramón. Y la salida de Ramón, que ni siquiera a Marilla le pusieron. Acá atrapa la pelota, Quiroga. Buena técnica de atrape, como le gusta escuchar a Daniel. El Ramón Quiroga. Y el tema de Perú siempre respetando el estilo de jugar a ras de suelo. O sea, no se ve mucho... ¿A qué viene la jugada del gol, Vicente? Mira, ya estaba Malajes por le guía. Yo le conté ocho toques que la piedra estigata. El toque de Malajes es así una delicadeza antes del pase de Cueto para Juan Carlos. Parecía el toque de Xavi ayer a Suárez. Ahora, hay siete toques cortos para un toque largo, un pase largo de Cueto. O sea, ¿dónde viene el cambio de velocidad? Porque eso se trata el juego. Vas acumulando rivales en la medida que hagas toques cortos por una zona. Ahí tocas cortos, entonces vas acumulando rivales. Eso quiere decir que la zona opuesta ya está liberada. Y si mantienes un jugador abierto y generas amplitud por el sector, sucede esto, que queda libre y con posibilidades de definir cómo finalmente sucede con Oblita. El taco de Cueto es de esos lujos productivos. Porque es un taco hacia adelante que deja a dos rivales en el camino. Y esta es otra, ¿no? Esta es otra buenísima. Esta es muy buena. El engaño con el cuerpo de Cueto se lo entregará. Acá Julio César hace jugadas que después le hemos visto. O sea, vemos a Ronaldinho. A Zidane. A Zidane, a Ronaldo. Ayer la hizo Thiago en el Bayern Múnich. Y ya en ese tiempo lo hacía él. Pueden pararse en la casa, aplaudir, no hay problema. No se van a molestar los muchachos. No, no. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Otra vez sobre Bateney. No, le pintaba la cara ya en ese momento Perú a la selección de Francia, recurriendo a lo que es la esencia del fútbol peruano. Pero para hacer eso, Perú en esa época, en ese tiempo, tenía jugadores técnicamente muy bien dotados. Un truco. Un truco.